¿Cuál fue el problema de la Comisión? Hubo puntos de contacto incluso entre los temas que se discutieron en cada comisión. Estuvo presente en todos los espacios. El tema de la comunicación, el papel de los medios de comunicación, la función que hoy debemos cumplir no solamente en los formatos tradicionales como hasta ahora. No son tiempos de estar yendo a los papeles de la vieja imprenta. Son tiempos de nuevas tecnologías, son tiempos de redes sociales y hay que estar ahí. El partido tiene que ser un abanderado también de esos fenómenos desde el punto de vista de la comunicación. Nuestros medios no son estridentes ni son tampoco superficiales, pero sí es verdad que en determinados momentos ha habido manifestaciones de estridencia y de superficialidad en las cosas que hacemos. Y la crítica de Raúl viene en el sentido de que debemos perfeccionar lo que hacemos desde los medios de comunicación para orientar, para educar, para que la población nuestra tenga toda la información oportuna. Yo decía incluso de que aquí es importante dar primero, que el que da primero da en términos mediáticos 100 veces, de que no podemos estar esperando a que nos digan qué tenemos que hacer para informar, que hay que informar y ser el primero en hacerlo. Ahí se abordó con mucho énfasis de que hoy no somos capaces de aprovechar todos los recursos tecnológicos y todo el acceso que en los últimos años hemos, de los cuales en los últimos años hemos sido beneficiados. Si uno mira los comités municipales del partido, los comités provinciales del partido, muchos jóvenes están presentes ahí como funcionarios, como secretarios, como miembros del buro. Es decir, que hay una intencionalidad política y hay una voluntad política de que los jóvenes estén presentes en las transformaciones principales, en los cargos principales y que lo hagan con ese ímpetu, con esa energía que tiene la juventud. Y no se trata de una ruptura con la otra generación. Es precisamente una de las palabras que forma parte del lema del Congreso, que es el Congreso de la Continuidad Histórica. Es continuidad.